Venus, el segundo planeta más cercano al Sol y el vecino más cercano de la Tierra, no es un lugar donde te gustaría pasar tus vacaciones. La atmósfera es corrosiva, abrazadora y extremadamente tóxica. Pero hace poco los científicos descubrieron que hace millones de años, Venus no se parecía en nada al mundo inhabitable y hostil que es hoy. Hace unos 700 millones de años, yo todavía no estaba por aquí, un misterioso evento pudo haber convertido a Venus en lo que es ahora. Es cierto que los astrónomos no pueden ver la superficie del planeta directamente porque está cubierto de densas capas de nubes gruesas. Pero las misiones espaciales que se enviaron al planeta caliente descubrieron que Venus está salpicado de volcanes que escupen fuego, montañas masivas, innumerables cráteres y gigantescas llanuras de lava. Las temperaturas en el planeta son tan increíblemente altas que podrían derretir el plomo, y la presión atmosférica es tan inmensa que aplastaría instantáneamente a cualquier ser vivo lo suficientemente imprudente como para pisarla. Si eso no es suficiente, la atmósfera del planeta está llena de nubes nocivas de ácido sulfúrico, que huelen peor que los huevos podridos. El dióxido de carbono, el componente principal de la atmósfera de Venus, junto con el infame ácido sulfúrico, crean un poderoso efecto invernadero. Como resultado, la atmósfera inferior y la superior del planeta son algunos de los lugares más calientes de todo el sistema solar. Pero la teoría científica más reciente afirma que Venus podría haber tenido un clima agradable y estable durante miles de millones de años antes de que algo saliera mal. Los astrónomos investigaron a fondo y construyeron un modelo de un mundo virtualizado similar a Venus. Este modelo demostró que durante la mayor parte de su historia, el planeta caliente tenía océanos con agua líquida, temperaturas adecuadas y placas tectónicas estables. De hecho, el planeta se parecía a la Tierra como solía ser al comienzo de su vida. Los científicos suponen que este periodo de desarrollo similar a la Tierra podría haber durado más de 3.000 millones de años. Así que, durante ese tiempo, el planeta probablemente estaba cubierto de océanos que tenían de 9 a 304 metros de profundidad. Además, había algo de agua en el suelo del planeta. Además de eso, Venus tenía temperaturas estables de 20 a 50 grados centígrados, lo cual debes admitir que era bastante agradable. Y no tan diferentes de las temperaturas en la Tierra que tenemos hoy en día. Entonces, a lo que me refiero es que durante 3.000 millones de años, justo hasta que algo irrevocable sucediera, hace 700 millones de años, Venus podría haber sido habitable. Lo que hizo que el planeta hermano de la Tierra se convirtiera en un infierno sofocante sigue siendo un misterio. Sin embargo, los investigadores tienen varias ideas sobre lo que podría haber sido. La teoría principal vincula los cambios dramáticos en Venus como un evento geológico masivo que hizo que más del 80% del planeta resurgiera. Además, durante esta catástrofe, grandes cantidades de magma comenzaron a burbujear y liberar toneladas de CO2, alias dióxido de carbono, a la atmósfera. Ahora, cuando sucede algo así en la Tierra, las rocas absorben la mayor parte del gas CO2 y, por lo tanto, eliminan efectivamente su exceso de la atmósfera. Pero en Venus, todo salió terriblemente mal. El magma se solidificó en la superficie del planeta, cubriendo las rocas con una capa gruesa e impenetrable. Y esta barrera evitó que las rocas reabsorbieran el CO2. La desgasificación similar a gran escala ocurrió en la Tierra hace unos 500 millones de años. Yo todavía no estaba por aquí, creando los famosos traps siberianos y probablemente condujo a una extinción masiva. Pero ni siquiera este evento se parecía a la tragedia que se desarrolló en Venus. La atmósfera en el planeta pronto se volvió 90 veces más densa que en la Tierra. No es de extrañar que, combinado con enormes cantidades de CO2, haya provocado un efecto invernadero desbocado. Como resultado, la temperatura en el planeta se elevó a unos asombrosos 462 grados centígrados. Además de eso, tanta radiación solar comenzó a golpear al pobre planeta que simplemente ya no pudo mantener el agua líquida en su superficie. Estas condiciones obviamente no habrían sido particularmente atractivas como para que algún ser vivo sobreviviera en el planeta. Al mismo tiempo, los científicos están casi seguros de que antes de ese punto de inflexión catastrófico, podría haber habido vida en Venus. Pero antes de que los investigadores pudieran decirlo con seguridad, necesitan descubrir dos cosas importantes. Primero, tienen que entender si la catástrofe que condujo a cambios tan dramáticos en Venus fue un evento único o una serie de eventos que han estado ocurriendo durante miles de millones de años. Y en segundo lugar, los astrónomos tienen que averiguar si el planeta efectivamente podría haber condensado agua líquida. Eso significa más investigación, y las respuestas definitivas solo serán posibles después de que se envíen más misiones para explorar Venus. De esta manera, los científicos podrían comprender mejor la evolución y la historia del planeta. Pero en cualquier caso, hay muchas posibilidades de que estas misiones demuestren que Venus solía ser habitable y muy diferente de lo que es ahora, y abrirá todo tipo de posibilidades para la humanidad. Verás, a pesar de que el clima de Venus cambió tan dramáticamente y el planeta parece ser totalmente inhabitable, los científicos no niegan que un día el planeta caliente pueda transformarse nuevamente. Dicen que dado que el planeta tenía un clima estable antes, existe la posibilidad de que se pueda mantener nuevamente. Y si la gente hiciera algo de ingeniería ecológica ahí, los cambios probablemente se mantendrían. ¿Y tú? ¿Crees que algún día Venus podría convertirse en un hermoso mundo cubierto de océanos? Escribe tu opinión en la sección de comentarios a continuación. Y ahora, ¿qué tal algunos otros datos curiosos sobre Venus? Uno de los vecinos más cercanos de la Tierra. La luz del Sol tarda solo 6 minutos en llegar a Venus. Este planeta tiene la órbita más circular de todos los planetas del Sistema Solar. Paradójicamente, un día en Venus es más largo que un año. Compruébalo tú mismo. Al planeta le toma 243 días terrestres dar una vuelta completa sobre su eje. Al mismo tiempo, Venus hace una vuelta alrededor del Sol en 224 días terrestres. Venus tiene más volcanes que cualquier otro planeta en el Sistema Solar. Los astrónomos ya han descubierto 1.600 en la superficie, pero puede haber otros, demasiado pequeños como para que la gente los vea. La mayoría de estos volcanes ya no están activos, pero hay algunos que aún podrían estar burbujeando. La montaña más alta de Venus es Maxwell Montes, con una altura de 8.840 metros. Es casi tan alta como el Monte Everest. Los vientos en Venus pueden alcanzar velocidades increíbles. En la capa de nubes medias de la atmósfera pueden acelerar hasta 724 kilómetros por hora, y eso es más rápido que el tornado más rápido en nuestro planeta. No hay estaciones en Venus. Una de las razones es la inclinación de su eje que es inferior a 3 grados. A modo de comparación, la inclinación axial de la Tierra es de unos 23 grados. Es por eso que el hemisferio que apunta hacia el Sol recibe mucha más energía que el que está de espaldas. La rotación lenta de Venus hace que su campo magnético sea mucho más débil que el de la Tierra. El planeta caliente gira en la dirección opuesta del Sol y la mayoría de los otros planetas del Sistema Solar. Este fenómeno se conoce como rotación retrógrada. La razón más probable para ello podría ser una colisión poderosa con un gran cuerpo espacial. Por ejemplo, un asteroide. Si visitaras Venus, no podrías ver la Tierra o el Sol debido a las nubes súper densas que siempre cubren el cielo del planeta. Bueno, ¿dónde está mi tarjeta de crédito? Estoy listo para reservar mis vacaciones en Venus ahora mismo. Ah, mejor no. A pesar de las temperaturas abrasadoras y la atmósfera mega densa, Venus a menudo se llama el gemelo de la Tierra. O más bien, el gemelo malvado de la Tierra. Verás, ambos planetas son aproximadamente del mismo tamaño. Además, la composición de Venus es como la de nuestro planeta. Y finalmente, la órbita de nuestro vecino es la más cercana a la Tierra. Venus es uno de los pocos planetas que podemos ver cruzando frente al Sol. Desafortunadamente, sucede muy raramente. De hecho, desde que las personas inventaron el telescopio, han logrado ver el tránsito de Venus no más de 7 u 8 veces. Venus es el planeta más brillante del Sol, y es el segundo objeto celestial más brillante después de la Luna. Así que Venus solía ser un lugar agradable, muy parecido a la Tierra, y ahora no lo es. Los gases de efecto invernadero y otras cosas salieron muy, muy mal. Caramba, espero que no digan eso sobre la Tierra algún día. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Y aquí hay algunos otros videos que creo que disfrutarás. Solo haz clic en el de la izquierda o el de la derecha y mantente en el lado genial de la vida.